En la ciudad de Puerto de Cucho se llevó a cabo la juramentación de la Junta Directiva para el periodo anual 2021 del Consejo Legislativo del Estado Indígena Amazonas. Este 5 de diciembre se está instalando una nueva Asamblea Nacional, una nueva Asamblea Nacional con mayoría oficialista de gobierno, pero que también tiene su oposición, una oposición que está dispuesta a trabajar no solamente con el gobierno, sino también con el pueblo, y trabajar por el pueblo y acompañar al presidente, que es el presidente de todos los venezolanos, es un presidente que está allí con un espíritu humanista, un espíritu de solidaridad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como parte de la estructura del Estado, y bajo la lealtad absoluta que tributamos y profesamos ante mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro y al proceso revolucionario, hoy a nivel nacional, pues en todos los estados se está realizando esta actividad legislativa, con el fin de seguir fortaleciendo nuestra democracia, que es una democracia con unas connotaciones muy diferentes a otros estados, a otros países. Una democracia participativa y protagónica, donde el pueblo, pues empoderado del mismo sentimiento, de la misma capacidad para resolver su problema, pues está allí protagonizando todo y cada una de las actividades que en el marco de este gobierno, este gobierno bolivariano y revolucionario, pues se viene gestando y se viene consolidando a lo largo del tiempo. De esta manera fue ratificada y juramentada la Junta Directiva que legislará este nuevo periodo anual 2021, en concordancia con la toma de posesión de los diputados a la Asamblea Nacional. En la Cámara de Duarnavas, reporta para ustedes María Zulueta, para tu Observatorio Amazónico de Información.